El Colegio de Abogados conformó el Consejo Coordinador con el fin de unificar a los profesionistas de este campo, disminuir la competencia desleal y convertirse en punta de lanza para la vigilancia ciudadana. Este consejo recibirá a todos los abogados que se afilien a una asociación de abogacía en Aguascalientes con el compromiso de apoyar en los procesos legales justos y continuar la profesionalización de los abogados del Estado. Todos contamos con una cédula profesional y que como profesionistas debemos responder a la ciudadanía que cada persona que requiera servicios profesionales le exija al abogado su cédula y que firme un contrato de prestación de servicios para seguridad de él y para seguridad de su desempeño y el resultado de su asunto. Asimismo, el Consejo pretende disminuir el uso de cédulas profesionales falsas, cuestión que se da en gran medida en esta profesión. Lamentablemente sí existe la forma en que los que tienen cédula le prestan ese documento para ejercer a algunos pseudoabogados que a la postre traen como consecuencia procesos fraudulentos inclusive y queremos evitar ese tipo de trabajo o de coyotaje indebido. Con imágenes de Gerardo Santoyo, para Informativo, Cristina Gómez. Gracias. 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 Gracias.